La frase de los impropelios. Creo que ya está. ¿Ya? Ok. Buenas noches, amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Otra vez estamos acá transmitiendo en vivo. Perdónenme ustedes, pues estos temas, ya saben, de la tecnología. Siempre tienen algún tipo de problemilla. Y ahora ya nos escuchamos, ¿ya? Porque en la primera, primera transmisión que lanzamos no se podía escuchar perfectamente qué es lo que decíamos. Pero bueno, ahora sí, saludo a mis amigos de este día de transmisión. Don Adolf Cabrera, buenas noches. Hola, buenas noches, amigo Edmundo Velázquez. Si pasa, ahora saluda rápidamente al amigo Iván para que ya sigamos con el... Hola, amigo Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, él es nuestro compañero Iván Rivera. Es actualmente encargado de la Fuente del Ayuntamiento de Puebla. Y pues vamos a tener hoy a él como parte de esta transmisión. Y pero les decíamos que básicamente hoy toda la gente nos estaba preguntando qué es lo que pasó en La Margarita. Y vamos a iniciar hoy por ese tema porque es uno de los que estuvo provocando más escándalo hace unas horas. Y prácticamente este zafarrancho ocurrió desde alrededor de las seis de la tarde, más o menos, cuando pues algunos de los vecinos de la colonia La Hacienda que se encuentra ahí a un costado de La Margarita empezaron a escuchar al parecer pues estos disparos y una persecución entre un vehículo Jetta y una camioneta blanca. ¿Qué es lo que pasó? Básicamente la gente de pues de inteligencia estatal se encontraba haciendo investigaciones en la zona de la... pues de presuntos narcomenulistas y detectaron a los pues a los conductores de esta camioneta y ya cuando se estaba dando o estaban intentando detenerlos pues se dio esta persecución y algunos disparos de arma de fuego se escucharon pero momentos adelante, bueno unos metros adelante ya en la zona digamos ya de La Margarita como tal, me parece creo que en la 38 Sur y la calle Fidel Velázquez es que pues se detienen ya estas personas y justo cuando se los van a llevar de esta zona es que la patrulla 1078 de la policía estatal atropella a un niño de 12 años. Básicamente eso fue lo que ocurrió y eso provocó también pues que los vecinos se molestaran y que hubiera pedradas y terminaran incluso dañadas algunas unidades y en específico esta patrulla. Entonces si ustedes vieron amigos algún tipo de movimiento, muchos, muchas patrullas mucha gente en la zona de La Margarita, eso fue lo que ocurrió pero amigo Yonadab, vamos directo a las cifras del tema de COVID ¿Cómo vamos en México? Así es amigo Mundo Velázquez, pues fíjate que hoy pues tenemos un repunte muy muy significativo en cuanto a los contagios y las personas que lamentablemente han perdido la vida. En la rueda de prensa que dan todos los días las autoridades federales por la tarde se anunció que el número de personas fallecidas asciende a 1.434. Además ya hay 15.529 personas contagiadas y 5.009 personas digamos que están en activo. Estas cifras pues son realmente alarmantes porque pues están demostrando el crecimiento exponencial pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que está en horizontal. Incluso hoy dio una rueda de prensa, la Organización Mundial de la Salud dieron, bueno, sus representantes en una rueda de prensa en Ginebra donde decían que pues que el coronavirus no se va a frenar tan fácilmente, que la gente, los ciudadanos, las personas en todo el mundo nos olvidemos de que va a acabar pronto esta pandemia porque dice que pues su tasa de contagio es muy elevada y además pues se requiere de la solidaridad y de la colaboración de toda la gente en el mundo para que esto pueda contenerse. y decían los representantes de la OMS que ahora la crisis sanitaria será en, o se está presentando ya en Europa del Este, en África y en América Latina. Entonces, bueno, pues esto refuerza lo que veníamos diciendo desde hace días que pues ya estamos entrando al menos en América Latina en la fase crítica del coronavirus y sobre todo en México. Así es, Leonardo. La verdad es que pues la situación está, bueno, cada vez van creciendo más el número de contagios y bueno, también vemos a mucha gente todavía en las calles que pues de alguna manera al principio pues sí estaban adoptando como la medida de contacto. Ahorita ya vemos que más gente ya empieza a salir y pues entre más nos quedamos en la casa pues mejor así vamos a seguir más pronto en esto y pues se requiere la colaboración de todos. Amigo, amigo, Iván, tenías más o menos cómo vamos en ayuntamientos. Por lo menos, a ver, para hacer como el redondeo de lo que pasa en Puebla nosotros ya en Puebla ya rebasamos la cifra de 100 fallecidos tuvimos 104 fallecidos, 553 contagios y 218 casos sospechosos. No sé si tengas por ahí, Iván, la cifra de cómo estamos en municipios. Al parecer, ahora ya se están registrando cuatro nuevos municipios, ¿no? Así es, mira, de hecho, pues ya son 56 municipios los que están afectados. Algunos, pues, los que tienen mayor número de contagios son realmente la capital y digamos los municipios de la zona conurbada, este, Coglancingo, Izúcar de Matamoros, San Andrés, San Pedro de Cholula son algunos de los que tienen el mayor número de contagios. Para que se den una idea, les voy a mencionar, por ejemplo, en Puebla capital tenemos ya 340 casos. La mayoría, pues, se concentra aquí en la capital. San Andrés de Cholula tiene 33, Izúcar de Matamoros 22, Atlixco 12, San Pedro de Cholula 15 y Tulcingo de Valle 10. Pues, como se podrán dar cuenta, digamos que es la zona de la capital poblana donde hay la mayor densidad poblacional y aquí es donde se está dando el mayor número de contagios. Y, bueno, comentarles, también no nada más hay poblanos que están contagiándose aquí en la entidad. También la nueva de prensa maturina que da el gobernador Miguel Barbosa mencionaron que tan solo en esta primera semana fueron 6 casos de poblanos contagiados, bueno, que son migrantes. Esto quiere decir que ya ahorita ya son 57 casos de poblanos que han fallecido en Estados Unidos. Entonces, pues, la situación es así. Aquí en Puebla ya son 56 municipios y también la gente de aquí, nuestros amigos poblanos, pues, también viven en otros países, también están recibiendo, pues, esta noticia del fallecimiento por COVID-19. Así es, tenemos todavía mucha, mucha, muchos amigos en los Estados Unidos que están sufriendo de esto y también lo que, como decía yo, nada, prácticamente lo que vaticina la OMS con el tema de que, pues, hasta octubre podríamos, o más adelante podríamos, más bien no podremos ni siquiera adelantar vísperas de cuándo va a ser el, digamos, la recuperación total. Pero el problema también es que esto ya está afectándonos en el índice de desempleo de Puebla, ¿no? Desde que comenzó las primeras semanas de emergencia esta, bueno, de esta contingencia sanitaria por el coronavirus, el índice de desempleo en Puebla creció en 1.4% según a los indicadores que, pues, de ocupación y de Puebla se encuentran en los dos estados del país donde el índice de desempleo creció y pasó de 2.4% a 2.8% de febrero al mes de marzo de 2020. Acuérdense que nosotros, bueno, prácticamente el país comenzó con la, pues, con la emergencia sanitaria en el mes de marzo. Entonces, esto está, pues, prácticamente empezando a notarse en los empleos. Y, pues, todos estamos conociendo gente que ya no tiene la misma capacidad económica antes de esta pandemia y está tomándose ya un precedente, un antes y un después de qué es lo que está pasando con el coronavirus. Pero, amigo Yona, tú también tienes un dato de la UNAM, de un estudio de vulnerabilidad que hay con relación a los municipios. Así estoy, la UNAM dio a conocer un estudio que presentó a nivel nacional en el que identificaron los municipios con mayor vulnerabilidad por estado. Dentro de los municipios son, los tienen catalogados como de alta, muy alta y crítica situación de vulnerabilidad. Son, sobre todo, municipios rurales en los que hay, o su mayor tasa de población es de personas de 60 años en adelante. Son 607 municipios que están catalogados como en alta, muy alta y crítica situación de vulnerabilidad. Y de esos 607 municipios ya hay 71 municipios con contagios. Esto es importante porque entonces, digamos que ya se empieza a rebasar, pues, digamos que esta brecha, porque la UNAM decía que actualmente la mayor parte de contagios se encuentra en las ciudades. O sea, en ciudades donde la mayor parte de la gente es de clase media y media baja. En el momento en que, digamos, que el coronavirus empiece a llegar a las zonas rurales, se va a complicar un poco más la situación porque, decía la UNAM, que son lugares donde difícilmente tienen acceso a los servicios de salud, donde la tasa de población, pues, ya es grande, es de la tercera edad y además, pues, son municipios rezagados, son municipios marginados y dentro de los estados que tienen ya identificados en la UNAM como focos rojos con este tipo de municipios están Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el sur de Durango, está Yucatán y la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Entonces, Ajá, amigo Yona, ¿y cuáles son, tenemos algunos de los municipios en Puebla que estén como más complicados? Pues, por ejemplo, de estos, Tulcingo del Valle en la Mixteca, estos municipios de la Mixteca poblana que representan, pues, tasas de pobreza, pues, altas, ¿no? Ok. Y también, ah, bueno, también se me pasó decirles que, pues, imagínense, ya tanto ha permeado el coronavirus en la sociedad que ya le tocó a la secretaria de la Función Pública, a Irma Eréndira Eréndira Sandoval, que, pues, dio positivo al coronavirus, pero la secretaria de la Función Pública envió un comunicado, pues, muy corto a los medios de comunicación para decir que la señora, pues, está estable, que no está en riesgo, que no presenta síntomas graves y, pues, que está en casa descansando. O sea, que tenemos todavía funcionaria para el rato. ¿Qué es? Bueno, hay que recordar que esta funcionaria es de las, digamos, no sé si más cercanas a Andrés Manuel López Obrador, ya que es esposa de John Mills Ackerman, uno de los principales ideólogos de la 4T y que siempre andaba como en la comentocracia, ¿no?, a favor de López Obrador, entonces, siempre trajo como mucho este marcaje personal. Pero, bueno, regresando un poco, retomando un poco lo que decías, amigo, yo, con relación a la vulnerabilidad de los municipios, también algo que está muy vulnerable es la economía y el asunto de los microempresarios. Amigo, Iván, había por ahí un programa que yo no sé qué tan exitoso podría ser, pero Claudia Rivera va a entregar, al parecer, apoyos de 10 mil pesos a microempresarios. ¿Cómo se va a dar esto y cuándo lo anunció el ayuntamiento? Así es, Mundis, pues, de hecho, como ya sabrán desde hace una o dos semanas, pues, el ayuntamiento de Puebla anunció que van a entregar 12 apoyos económicos para la fase 3 de la contingencia. Esto, pues, ya que debido al mayor apunte de casos positivos, pues, necesitan también un plan económico para, pues, hacer esta situación, ¿no?, en las próximas semanas. Entonces, ya ahorita ya fueron anunciados seis proyectos, tres la semana pasada, tres el día de hoy fueron anunciados, y así es como lo mencionas, pues, mira, uno de ellos es el apoyo a los microempresarios y a comerciantes del centro histórico. En total, se van a entregar 10 mil apoyos, perdón, van a ser de 10 mil pesos, y para esto se tiene presupuestado 10 millones de pesos. ese es el recurso que el Ayuntamiento de Puebla va a etiquetar, y también, este, hay un subsidio que se va a dar para personas desempeladas. Esto igual lo anunciaron en la rueda de trenza martesina, y, bueno, todas las personas que hayan quedado sin empleo, digamos, africas urbanos, personas que trabajaban como meseros, todo este sector, pues, van a recibir también apoyos, van a ser 2 mil, los apoyos que se van a entregar, y van a ser de 3 mil 500 pesos. Esto es únicamente para personas que se hayan quedado ya sin empleo, y, pues, tienen que comprobarlo con fotografías, de hecho, mira, aquí tengo algunos requisitos que piden, entre ellos es ser mayor de edad, vivir dentro del municipio de Puebla, haber perdido su fuente de ingreso por la contingencia, y no ser beneficio de otro proyecto, ve que les comento que son 12, entonces, no pueden decir, yo quiero las despensas, y también quiero el programa, así es, no se pueden duplicar, entonces, este es otro de los requisitos, evidencia fotográfica dirigida en nombre del centro de trabajo, donde prestaban sus servicios, y una constancia de dependientes económicos, estos son los requisitos para las personas, esto lo anunció la Secretaría de Administración, y la Secretaría de Desarrollo Económico, entonces, estos son dos de los proyectos, y también, como ya sabrán, pues, el Ayuntamiento de Puebla va a otorgar 12 ventiladores para personas, en este caso, que tengan, que estén conectados, son ventiladores artificiales, pues, ya sabrán que, primero, el Ayuntamiento había presupuestado 15 millones, esos se lo iban a entregar a la Secretaría de Salud, pero, pues, ya después de que el gobernador dijo que mejor lanzar una licitación y compraran los ventiladores, pues, ya estos van a ser entregados a más tardar el 9 de mayo, según la aplicación del Instituto de Puebla, ahorita se encuentran en el proceso de la licitación, y ya el 9 de mayo ya serían entregados a la Secretaría de Salud, y bueno, así para que ya no le tengan que pedir, aparte de su infraestructura, la UAP, también ahí tenían un conflicto, entonces, ya el Ayuntamiento puede decir, ya otorgamos estos ventiladores y ya la Secretaría de Salud, pues, puede atender más cuando se den más casos de coronavirus. Sí, acuérdense que son estos ventiladores, porque van a decir, 12 ventiladores, uy, no conozco, ¿por qué tan poquitos, no? No, se trata de estos ventiladores especializados para la gente que está sufriendo, bueno, todos los malestares pulmonares que nos atacan con el coronavirus, entonces, estos son bastante caros, son especializados, por eso el Ayuntamiento puede proponer o puede proporcionar, perdón, 12 de ellos, ¿no? Entonces, eso no es, bueno, otro de los temas que también hoy les tenemos preparado fue un caso que nos llegó porque la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad están teniendo ya algunos problemas dentro de todas las crisis económicas que puede acarrear el asunto del coronavirus, una muy específica fue el alza de la energía eléctrica y seguramente ustedes ya vieron su recibo de luz un poquito más caro y va a venir aún más caro después de los consumos que hemos tenido, consumos extenuantes dentro de casa porque hemos estado ya aislados mucho. clamar a los empleados de CFE que por qué cortan la luz, que por qué las alzas del servicio y hoy nos llegó el caso de un empleado de la Comisión Federal de Electricidad al que prácticamente amenazaron a punta de arma de fuego en el fraccionamiento cipreses de la zona de Camino Real a Choyula. Prácticamente el trabajador de CFE salió corriendo, pidió apoyo a los policías estatales, ellos ya pues no pudieron ingresar obviamente al domicilio donde lo amenazaron porque pues obviamente necesitaban otro tipo de documento, una orden digamos de cateo, una orden de un juez para ingresar y no podían detener a la persona que amenazó, pero sí nos han estado escribiendo un par de trabajadores que tienen mucho, mucho temor de cómo podría ocurrir o qué es lo que podría ocurrir en cuanto vengan más alzas económicas y pues no, por lo que vemos y por lo que comentabas amigo Yona, las crisis, bueno no la crisis, el tema de COVID sí se va a alargar todavía un rato y obviamente vamos a tener algún tipo de temas de inestabilidad económica amigo Yona, algunas organizaciones internacionales lo han mencionado. Así es, pues va a haber sí, una crisis económica, una inestabilidad económica, tan solo hoy lo vimos nuevamente el precio del crudo mexicano, el precio del petróleo mexicano llegó a su segunda cifra histórica más, más, más baja, o sea, en toda la vida, en toda la historia del país nunca se habían registrado cifras tan bajas en la venta del petróleo mexicano. Recordemos que la semana pasada estuvimos en, o sea, se estuvo vendiendo prácticamente pues el gobierno tuvo que comprar o que pagar para que le compran el petróleo en menos 2.7 dólares. Hoy el precio del petróleo se vendió prácticamente en un peso por litro, el barril estuvo en 6.55 dólares. Entonces cada litro extraído de petróleo pues ascendía su valor a un peso. O sea, y mientras no, también mientras no haya un arreglo digamos que en esta organización de países productores de petróleo pues la situación seguirá similar porque el problema es que ahora tenemos un excedente de petróleo, hay mucho petróleo y ya no hay almacenes para guardarlo o depositarlo. Entonces ante esta situación es que pues se tiene que estar malbaratando y en el país y en el mundo pues la disminución de la demanda del petróleo pues ha generado una disminución porque el mundo no se está moviendo o sea la gente no está saliendo muchas empresas no están laburando no hay pues producción en otros sectores como para necesitar pues el petróleo y de sus derivados entonces por eso es que ahorita pues hay un excedente bastante de petróleo y pues no tienen más remedio que malbaratarlo esto por supuesto que va a pues agudizar la situación económica el hecho de que las remesas de Estados Unidos a México tampoco están llegando pues están llegando pues a cuenta gotas porque pues en Estados Unidos tampoco hay mucha actividad económica y nuestros migrantes pues también están enfermando entonces pues sí la situación está cada día más crítica también tenemos el problema del turismo no hay turismo las actividades turísticas están también completamente cerradas los hoteles pues están reportando prácticamente tasas vacías ¿no? de ocupación hotelera los restaurantes están cerrados entonces pues sí pinta que la situación económica va a estar un poquito más así es justamente por esta situación de la economía comentarles que hoy algunos locatarios del mercado zapata pues regalaron dos toneladas de pollo algunos que me vieron en la transmisión el día de hoy de hecho fui personalmente y ahí en el mercado zapata se reunieron la familia Cerón Sala nos comentaban que iban a regalar dos toneladas de pollo en colonias del sur de la ciudad entonces ahí se reunieron algunas personas y bueno eso comentan que lo hacen para bueno que iban a pasar casa por casa para evitar que la gente saliera y que ya ves que han entregado despensas o entregan apoyos también a otros mercados también se han tomado y hacen sus megafilas entonces esto pues también para evitar aglomeraciones de hecho cuando llegué ahí en el lugar le pedían a la gente que estaba ahí que mantuviera su medio de distancia y bueno esta tarde estuvieron repartiendo en algunas colonias del sur en balcones 13 ritos me parece que nos comentaron y bueno es uno de los grandes apoyos que han adorado también me parece que en otros mercados de capital se han sumado a estos apoyos en comida si el mercado hidalgo la central de abasto pues si son ya varios los establecimientos digamos que locales donde se han pues donde la gente ha mostrado empatía por los que menos tienen y por las personas que se la están viendo pues más difícil en estos momentos básicamente es una dinámica que nosotros a la que hemos llamado ahora sí que con el hashtag Puebla Solidaria y vamos a estar haciendo más historias de este tipo en Periódico Central porque digo sabemos que hay malas noticias van a venir más malas noticias el tema económico no va a estar muy sencillo pero el conocer estas historias nos ayuda un poquito a no perder la fe en estos días de encierro en estos días complicados entonces esperen más historias de este tipo con esta serie que vamos a estar preparando en Periódico Central en Revista Rayas en Página Negra y pues no nos queda más que despedirnos esa es la información que tenemos por el día de hoy mañana seguramente vamos a tener el seguimiento de qué ocurrió con este policía estatal que atropelló al niño de 11 años que se fue identificado como Alejandro vamos a saber qué repercusiones va a tener con el ayuntamiento y el gobierno de Puebla porque pues sigue el pleito por la seguridad tanto del gobierno del estado como con el ayuntamiento y también producto de esa falta de coordinación ocurrió este accidente entonces vamos a seguir pendientes muchas gracias amigo Iván sí y el mundo pues muchas gracias por invitarme a la transmisión y nos vamos a ver en estos días adiós amigo adiós amigos muchas gracias ay el amigo reportero Iván debería de estar aquí todos los días es muy muy chisto y muy talentoso muchas gracias tío Mundis nos vemos muchas gracias por favor en la red de periódico central ya saben que nos encuentran en twitter en facebook hasta en instagram nos vemos cuídense bye bye adiós adiós